Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gustaron G. Marvin, Willy William, de G. Dan Los dj no viendes, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blanco ¿Y dónde está el gigante? Me fue a buscar la dentro ¿Y dónde está el gigante? 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, go 1, 2, go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!